La Feria de Limón se ha consolidado hoy día como el escaparate de promoción y difusión de la potencialidad productiva de la gastronomía, tradiciones y cultura del municipio de Buenavista, destacó el alcalde sustituto de esta localidad, Sergio Báez Torres. Desde el 2002 a 2004 impulsamos la creación de la Feria de Limón y ahora tres años de esta administración le hemos dado continuidad, esta sería la sexta edición de la feria. El mandatario municipal señaló que la Feria de Limón nace en el marco de los gobiernos de izquierda como una necesidad para dar a conocer las diversas actividades productivas que son propias de esta municipalidad de la tierra caliente occidental. La Feria de Limón ha sido una festividad que surgió de este proyecto político en el municipio. En tal sentido, Sergio Báez Torres indicó que siendo el municipio de Buenavista el mayor productor de limón en el Valle de Apatzingán, era necesario contar con un escaparate de promoción y difusión que permitiera dar a conocer a los michoacanos y a los mexicanos que aquí se cultiva el mejor limón mexicano del país. Y del 25 al 29 de diciembre tenemos la Feria de Limón. El alcalde dio a conocer que en esta edición de la Expo Feria de Limón que se llevará a cabo del 25 al 29 de diciembre se han preparado una serie de actividades de relevancia estatal y nacional. Estamos ahora con la intención de crear algunas cosas novedosas en relación a las otras ediciones. Por ejemplo, tenemos un encuentro de música tradicional donde van a estar aquí, se van a dar cita músicos de la Huasteca Potosina, de Colima, de Jalisco, los músicos nuestros de Tierra Caliente. Finalmente, Báez Torres indicó que la Feria de Limón, más allá de quienes arriben al gobierno municipal, deberá seguir prevaleciendo en virtud de que el evento es parte del inventario social de las tradiciones culturales, productivas y económicas del pueblo de Buenavista. El patronato de la Feria son ciudadanos que no tienen ninguna retribución económica de parte del municipio, que hacen todo su trabajo de manera altruista y simplemente porque el municipio tenga un escaparate de este tipo. Reportó para el Regional Digital, Luis Antonio Ramos Arredondo.